Day Vásquez nunca ha negado su responsabilidad en los hechos que denunció. Es claro que, incluso, ella misma entregó a la Fiscalía su teléfono donde reposan gran parte de las pruebas, sus chats con Nicolás Petro y otras personas, audios, fotografías y videos. Day Vásquez tuvo la valentía de denunciar y colaborar con la justicia. De lo contrario, nada se sabría y todo seguiría impune. Ahora quien está colaborando con los fiscales es Nicolás Petro. El país sabrá lo que pasó. Day Vásquez ha dicho muchas verdades que incomodan y su exesposo ahora también está revelando cosas que quisieran mantener en el olvido.